Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a preparar papa rellena de camarones. Esta receta está rica. Así que, ¡vamos! Bueno, vamos a empezar con las papas. Las van a lavar bien y después las van a chuzar con un tenedor. No deben ser muy profundos. ¿Listo? Los chuzones. Van a agregarles aceite de oliva, sal, ajo en polvo y pimienta. Y las van a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit o 176 grados centígrados hasta que la papa esté blandita. Estas papas son muy grandes. Entonces, a mí me tomó una hora y 15 minutos estas papas. Me tomaron una hora y 15 minutos. Entonces, depende. Listo. Aquí tengo los ingredientes para el relleno. Serían camarón, ajo bien picadito. Vamos a utilizar cebolla. Tengo media, un cuarto de cebolla. Mantequilla, mantequilla, tocineta, crema de leche, vino blanco. ¿Listo? Pimienta, sal, al gusto. Picamos la tocineta y la vamos a freír a temperatura media. Bueno, la vamos a poner sin nada de aceite, obviamente, solo así. Vamos a ponerla en la cacerola y que ella se tueste por unos minutos. Esto es opcional, pero yo voy a tomar un poquito de la grasa de la tocineta para freír los camarones. Y también voy a poner un poquito de mantequilla. Es opcional, ustedes solo lo pueden hacer con mantequilla. ¿Listo? Agregamos los camarones y los vamos a sazonar con un poquito de ajo en polvo, un poco de páprica, sal, así muy sencillito, pimienta al gusto. Y entonces esto lo vamos a cocinar a temperatura alta por unos 3 a 4 minutos. ¿Listo? No más. Ahora retiramos los camarones y reservamos. Bajamos la temperatura en la misma cacerola, agregamos un poco más de mantequilla, una cucharada pequeña, agregamos la cebolla y el ajo. Vamos a dejar que esto se cristalice, les va a tomar unos 3 minutos. Van a sazonar esto con sal y pimienta. Pasado ese tiempo, vamos a agregar una cucharada de harina de trigo. Mezclamos, dejamos, cocinamos por unos 30 segundos y enseguida agregamos el vino. ¿Listo? Aquí yo agregué como media copa. Mezclamos, mezclan, esto va a durar un minuto y pasado ese minuto agregan la crema de leche. Y esta mezcla la van a cocinar a temperatura baja durante 8 minutos. Estas papas ya están listas, entonces vamos a cortarlas. Bueno, una manera puede ser cortando una especie de tapa, es decir, este pedacito de la papa lo quitan, que es como pueden ver es muy delgadito, y van a quitar con mucho cuidado. Y la papa debe estar caliente, así que pilas no se vayan a quemar, van a quitarle el relleno. ¿Listo? 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 Y la otra manera, que es la que personalmente más me gusta, es haciéndole un corte a la mitad y con mucho cuidado le quitan el relleno. ¿Listo? 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 ¡Gracias! Y con este resto de papa vamos a hacer un puré, entonces es muy sencillo, mantequilla, crema de leche, sal y pimienta. ¡Listo! Si ustedes desean, pueden agregarle a este puré queso. Puede ser queso mozzarella o queso cheddar, el queso amarillito. Eso ya es gusto personal, pero puede ser una buena opción. Aquí pasaron ya nueve minutos. Yo voy a agregar los camarones a la mezcla. ¡Listo! Vamos a dejar que esto se cocine, que se impregne o que se mezclen todos estos sabores por un minuto más. ¡Y listo! Apagan. Y el toque final para esta mezcla, perejil bien picadito. Aquí ya tengo todo listo, vamos a empezar a armar o a rellenar la papa. Bueno, y esta es la parte más sencilla. Vamos a ponerle a la papa un poco del puré, lo esparcimos por todo lado, bien. Con mucho cuidado. Enseguida le agregan la mezcla de camarón. ¿Ok? Después le van a agregar el queso. Yo voy a utilizar queso mozzarella. Y después van a llevar esto al horno otra vez, pero van a poner la temperatura en la parte de arriba porque lo único que yo quiero es gratinar el queso. Ya todo esto está listo, está caliente. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? Pueden ser cinco o seis minutos. Ustedes van a ir viendo hasta que el quesito está más o menos doradito. Tú sabes. Ahora pasan la papa a un platón. La llevamos al horno. Listo. Yo la voy a poner en la parte de la mitad del horno. O sea, no está muy cerca de la temperatura, de arriba. A mí me tomó cinco minutos. Entonces, obviamente si ustedes ponen las papas muy cerca de la temperatura, del calor arriba, se les va a gratinar en, se les puede gratinar en un minuto. Entonces tengan cuidado. Solo vean y cuando tenga ese doradito hermoso, ya. Después le van a agregar la tocineta y listo, chicas y chicos. Eso es todo. Estas papas quedan deliciosas. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, pues me gustaría que le dieran un like. Y mejor aún, que se suscribieran al canal. Y ya. Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.